Por ahora tenemos el coro griego de Dana Gawel, que está allá en el fondo. Dana, Dana, basta. Contestándole a un perro. ¿Saben que Rumi decía que... El Rumi, el poeta persa del 1200, él decía que había que ser como los perros de la noche. Que le aullaban al cielo como buscando respuestas. Y quizás no sea yo tan fiel en el modo en que transcribo sus primeros versos. Pero vale la relación con el tema que vamos a tocar. Porque al final de ese poema dice, da la vida por ser uno de ellos. ¿Y qué significa dar la vida por ser uno de ellos? Y dar la vida por ser uno de ellos, yo entiendo que significa dar la vida cada día. Por ser alguien que busca el sentido. Por ser alguien que deja el mundo mejor como lo encontró. Creo que Emerson lo decía así. Dar la vida para que alguien respire un poco mejor. Porque nosotros tocamos esa vida. Cuando tomamos cuenta, hacemos un acto de darnos cuenta de qué manera tocamos las vidas a lo largo de un día, de una semana, de un año, es posible que ni siquiera valoremos que muchas vidas respiraron mejor porque ustedes, ustedes, porque yo hago esto como vocación y oficio desde hace 35 años, pero muchos de ustedes creen que no tocan vidas porque a lo mejor no son psicólogos o siéndolo creen que no son lo suficientemente buenos o sienten que no son lo suficientemente. Y ahí pueden poner una lista de 100 cualidades en las que se sienten que no sirven, que no valen, que son torpes, por lo menos en algunos momentos. Y allí tenemos, en cambio, una vida que si uno sondea alrededor, las personas hablan bien de esa, de ese que se autodenigra, de ese que no comprende, ha olvidado su luminiscencia, pero los demás la ven. Y muchos que la ven, a esos muchos también no les gusta, no les gusta esa luminiscencia. A los oscuros no les gusta la luminiscencia de otros. No encajar en el mundo y la búsqueda de sentido. Bueno, últimamente me he estado divirtiendo y esperando ser didáctica con ustedes, poniendo cositas, usando objetos. Entonces digo, a ver, ¿cómo yo puedo decir algo del modo más simple posible? Este algo del que quiero hablarles es en donde me detuve durante 35 años. Si empiezo por mí misma, de antes, desde antes. Pero hace 35 años que soy psicóloga, y me di cuenta de que mi vida iba siendo direccionada a acompañar a estos de quienes hoy voy a hablar, entre quienes posiblemente estén ustedes. Yo, seguro. El primer caso fui yo, que es el más difícil para cualquier persona, que tenga un poco de conciencia de cómo es, el caso más difícil para un psicólogo, para un psiquiatra, para un counselor, es uno mismo. Y me di cuenta de que había muchas personas que le pasaba lo mismo que a mí, y que no entraban dentro de la patología que me habían explicado en la universidad. Entonces, yo misma fui diseñando un modelo que pudiera describir lo que le pasa a esta gente, que se siente no encajado en el mundo, que se siente fallado por no poder encajar, como si todo formara un buen rompecabezas, pero a uno le sobra de acá y le falta de acá, y pareciera que todos encajan menos yo. O sea que hay una mayoría que se divierte con ciertas cosas, hay una mayoría que ya vio cierta serie de Netflix o de lo que sea, estamos en 2020, no sé cuándo van a mirar esto y qué cosas habrá. Hay una mayoría que usa determinado tipo de cansado, o se divierte con determinado tipo de humor, y uno no pretenece a esa mayoría. Y muchas veces, sobre todo en los chicos que van dejando la niñez hacia la adolescencia, hay como un esfuerzo por encajar. Hay como dos grandes esfuerzos. Uno es de la niñez hacia la adolescencia, el momento en que todavía no somos grandes, pero ya no somos chicos. Entonces, no sabemos bien dónde ubicarnos, dónde ponernos. Y el segundo momento es, sobre todo, en la mitad de la vida. En la mitad de la vida hay un desencaje muy importante. Y la mitad de la vida, ¿cuándo es Virginia? Y entre los 40 a los 55, 60. Porque les tengo que contar que hay personas que están cursando la mitad de la vida, a los 70 y más. Sobre todo mujeres, porque en su época, cuando ellas tenían 40, no estaban permitidas tener una crisis de mitad de la vida. Me voy a replantear si quiero estar con esta pareja, si quiero seguir con la segunda vocación, si quiero ir a la secundaria o a la universidad. No había tal cosa. Entonces, han guardado en el freezer y explota eso a los 70. Y de pronto la mujer, sobre todo porque ha estado más juzgada, decide que quiere su vida. Decide que se extraña a sí misma. Y puede ser que el varón también se extrañe a sí mismo. Así que voy a tratar de explicar este fenómeno de las maneras más sencillas posibles. Ténganme paciencia, por favor. Y voy a poner aquí algunos objetos para tratar de explicarme. La psicología transpersonal, les cuento para quienes vienen por primera vez, toma las antiguas psicologías de Oriente, de 2.500 a 5.000 años atrás. Entonces, es una psicología muy nutrida, porque encontramos que aportó el taoísmo, el budismo, la vaita redanta, la psicología que está detrás del yoga, el zen. Y sin embargo, todas ellas confluyen en un conjunto de prácticas y en una mirada de la vida. Y es acompañar, en el caso del terapeuta, al paciente a que encuentre otro sentido. En este momento crítico para la humanidad, en esta situación de pandemia, tener espacios donde encontrarnos, como hoy crea vivir agradecidos, la fundación a la que tengo el orgullo de pertenecer, Padre David, allí inspirándonos, y muchos otros espacios, estar convocando, curiosamente, a la gente que le pasa, esto de lo que voy a hablar. Voy a hablar finalmente, entonces. Esta psicología aúna la ciencia y la espiritualidad. Yo toda la semana estaba escuchando conferencias de neurocientíficos, básicamente, porque las neurociencias y la epigenética dan sustento a este concepto. Yo me hago a mí misma. Yo puedo trabajar sobre la base que traigo. Y no importa cuán roto estés. Adentro hay algo que suelda las partes y las deja más bellas. Y no importa cuán grande seas. Se comienza donde uno está. Y también cuando una persona grande cree que está comenzando el camino de recuperarse a sí mismo como persona, o a sí misma, hay veces en que esa persona no sabe que es una fruta que ya está madura. No lo sabe porque no se puede medir a sí misma. Uno lo ve y dice, Ajá. ¿Saben? Yo soy carne para psicópata. O sea, no distingo a un psicópata. No puedo por ende acompañar muy bien a nadie que esté en esa situación. Ahora posiblemente, sí, me haya vuelto más hábil para detectar al mentiroso, a la mentirosa. Pero tengo un muy buen ojo para decir ese es su nombre del camino. Esa es una peregrina. Esa es una peregrinita, porque a veces es muy joven, a veces es una niña, un niño. Es alguien que no ha perdido contacto con la esencia, porque el esquema básico es ese. Miren, no se asusten del arte que traigo. Básicamente, esto es lo que quiero mostrarles. El esquema básico es que venimos con una esencia. Y en torno de esa esencia se va forjando una personalidad. La esencia sería la vida en mí. Esa chispa única. Por eso me ven con esto en la mano que a lo mejor ya se ha asomado. Porque lo que querría es... Vamos a volver a ese pequeño gráfico. Esencia y personalidad. Esto, ¿no? Simplemente... Estos somos. Estos somos. Y cuando esto se apaga, ¿a dónde va el fuego? Desaparece. Desaparece la manifestación en la cúspide de la vela. Encarnar sería que ese fuego se ha metido dentro de esa vela. Tiene condiciones para vivir hasta que la vela se consuma. Y como decía el querido Jung, la vida debe ser consumida aún en el error. Pues con frecuencia se halla la verdad a través del error. El problema es cuando nos ocultamos. Cuando nos vamos separando de esa llama y la sociedad nos ayuda muy eficazmente a tapar eso. La va sellando con todo tipo de mandatos, de creencias, de roles. Va haciendo que deseemos determinadas cosas que nos perdamos cada vez más en querer, desear, en tomar roles, y confundir nuestra identidad con esos roles. Y cuando nos queremos acordar, si me permite, cuando nos queremos acordar, aquí yo fui poniendo palabras, roles, doctor, doctora, nunca, nunca confíes en extraños, nunca te enternezcas, nunca muestres tus sentimientos, nunca permitas que nadie esté demasiado cerca o nunca te permitas que nadie te ayude. Vos necesitas ayuda. Y así, cada vez, eso se va tapando más y más y más con roles, con mandatos, con creencias, con imaginarios, con cosas culturales. y cuando nos queremos acordar, estamos muy, muy, muy separados de eso, por muchas, 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 y muchas más. Y el fuego parece apagado, parece apagado. tengo que decir que algunas personas se les apaga, algunas personas creen que sigue siendo importante pertenecer a determinado partido, tener poder, tener determinada cantidad de dinero, ser reconocidos por la 4x4 que uno tiene, o que no son nada sino tienen una pareja, o que no son nada sino X, lo otro y lo demás allá. y la vela llega un momento en que se asfixia, por eso la segunda mitad de la vida suele ser un momento en que esa vela pide, pide desesperadamente que le prestemos atención. La personalidad nos va separando de la esencia y si uno vive aquí en el borde está viviendo de un modo egoico, está viviendo pura personalidad. y puede que experimente una tristeza muy profunda. Pero eso es para el que se ha perdido conexión con su esencia. Pero hay personas que, voy a hablar de tres tipos de personas de las que no encajan en el mundo. Hay personas que digamos que si esta fuera la esencia, el sí mismo, algunos ya han visto esto, y esta plastilina como le llamamos en Argentina fueran los condicionamientos. Para muchas personas es como si los condicionamientos, todos los mandatos, lo que debieras hacer, las cosas que te pasaron, para muchas personas quedan solamente así, forradas de condicionamientos y separadas de su sí mismo. Pero algunas, y de estas quedó hablar, en algunas, algo quedó no cubierto, algo quedó desnudo, y esas personas están en contacto con su propia esencia, pero no saben qué es. Son raros, aman a veces el silencio, estar en contacto con la naturaleza, son propensos a la compasión, a la empatía, como los niños. Aman la dulzura si es sincera y si no se apartan, pero se sienten raros porque el sistema no logró taparlos del todo. Estos son, benditos sean, estos son los que ladran en la noche, benditos sean, porque esto, y acá tengamos cuidado, la psicología debe incluir esto, que no es una patología, es un regalo, es un regalo, es que esta persona o pudo ser criada bajo condiciones de no olvidarse de sí, o quizás la vida la iba modelando, la iba modelando, la iba taponando, pero este es el segundo caso de esta persona ya, segundo caso, sí, esta persona en cambio perdió todo contacto, perdió todo contacto, y acá tenemos dos posibilidades, una es el trabajo sobre sí para ir sacando capa tras capa, capa tras capa, hasta llegar otra vez al sí mismo, es un trabajo árduo, pero hay un punto en donde no soportamos más ser así, sí, no soportamos más la vida que llevamos y sernos infieles a nosotros mismos, y otra posibilidad es que en la vida personal o en la vida colectiva, alguien que podría tener cualquier edad, estaba armando su personalidad o ya la tenía armada porque estaba chico, pero ya estaba hecho, pero si no, podría ser que fuera grande y tenía ya planes, proyectos, si ya es licenciada, doctora, tiene un negocio o lo que sea, y viene la vida y hace esto, un tajo. No me olvidé, perdónenme emociones, todos tenemos posibilidad de hacer de ese tajo un recontacto con nuestra verdadera identidad, sacarnos todo esto de encima, la pandemia está produciendo esto en muchas personas, de decir esto, yo, ¿qué hago con esto? ¿qué hice con esto toda la vida? Esto no lo quiero y esto tampoco lo quiero y querría más de lo otro y la verdad es que yo voy a ir siendo quien soy aunque no encaje, aunque no les guste, yo no aguanto más este corset, este sistema, no lo quiero. Antes estaba el dolor de no encajar en el mundo y ahora se empieza a respirar por allí cuando esto es un trauma personal en vez de colectivo la persona a veces tiene una profundidad que hace que no encaje en el mundo si el terapeuta es apropiado o si encuentra el libro correcto es posible que esa persona empiece a apreciar eso que hay ahí en vez en vez de avergonzarse de no estar del todo vestido decir pero mi desnudez es hermosa pero no encaja en el mundo y el terapeuta el libro el papá la mamá los amigos le dicen es hermoso que no encajes porque el mundo está loco y para qué querés encajar en un mundo loco entonces la persona se va animando a desnudarse de todos esos papeletos todas esas etiquetas todo eso que nublaba y se va conectando con su núcleo con su sí mismo y esa desnudez inspira a otros a que se desnude y empieza a encontrar a otros desnudos empieza a encontrar a otros que vienen haciendo el mismo trabajo empieza a inspirar a otros para que hagan ese trabajo empieza a encontrarse que otros suenan parecido vibran parecido eligen parecido como Juan Salvador Gaviota en mi generación todos leímos a Juan Salvador Gaviota él al nacer no había perdido contacto con eso con la esencia con el sí mismo con la porción de la vida esto sería la luz de la vela la llama de la vela ese centro y entonces la Gaviota quería volar por solo volar por estar cerca del cielo y los demás lo veían como loco y lo que le pedían es que dejara de hacer esas tonterías y los padres se avergonzaban de él porque los que sabían en la bandada los jueces de la bandada porque este es bien juzgado por los demás sí andan en cosas raras sí lee cada cosa sí no sé siempre piensa diferente siempre está tan callada es raro es raro otra vez vi un meme de Facebook que decía algo que me hubiera hecho tanto bien en la adolescencia porque si yo era yo era tan friki para mi época y ese meme decía simplemente un diálogo de dos líneas qué rara que sos y ella le contesta muchas gracias eso hubiera solucionado muchos años de mi vida pero no estaría cada uno de esta charla así que bueno cada uno tuvo que vivir el bullying que le tocó las pérdidas que le tocaron los cuchillos con que la vida los cortó en distintas edades la mayoría de las veces son muchos cortes el que tuvo suerte tuvo a alguien que amparara eso posiblemente de algún modo mis papás no comprendían eso pero lo respetaban posiblemente y seguro mi hermano no comprendía eso pero lo respetaba tan es así que un día me describió ante una persona de esta manera mi hermana hace todo diferente claro es cierto yo hago todo diferente yo tomo agua caliente yo como cosas raras yo pienso raro me dedico a algo raro pero lo dejo con una ternura entonces ese no ser comprendido si está sostenido por el ser amado ser amado por el que quizás nos comprende un poco respeta esto ya es un montón hay veces hay veces en que es la maestra o un profesor como vos Cristina de la Plaza mi profesora de literatura que le prestaba libros raros de Germán Gess porque veía que yo era rara Juan Salvador Gaviota es expulsado de la bandada tiene que elegir entre seguir volando que es seguir haciendo contacto con esto o irse perdón irse y seguir volando o ser aceptado en la bandada pero volar lo necesario para comer nada más o sea no todas esas ponterías de andar por el aire y lo que Juan Salvador elige es decir a Dios el exilio la persona que no encaja en el mundo porque tiene una conciencia más desplegada y de eso estoy hablando porque tiene un contacto con su sí mismo y de eso estoy hablando con frecuencia es expulsada y rechazada por muchas personas porque sin querer les recuerda que se han olvidado de esto los valores que ejerce la manera de ser les recuerda que los otros también tienen eso pero no nos lo recuerdes mejor que te vayas no nos lo recuerdes preferimos seguir comprando consumiendo porque es tan lindo y ahora la cara se me cae le voy a rellenar de algo y ya no sé me estiro para caber me encojo pero esto y esto y esto ¿dónde queda? Juan Salvador hace un proceso de desnudez y se encuentra con otros que también amaban volar y saben se vuelve comprendiendo que era otro el tipo de familia que podía hacerse amigos de aquellos que sonaban como él que volaban como él que buscaban la transparencia como él que había otros igual que había otros igual de raros que él y lo que hace Juan Salvador es volver a la bandada para ayudar a aquellos que como él no se conformaban con darlo todo por comida entonces vuelve a la bandada y les ayuda a despegar todas esas etiquetas a recordar que allí en el centro está la vida está la vida y acá quiero hablarle a mis colegas que estén por allí saben que muchas veces la persona que padece yo le he llamado a esto inadecuación esencial la persona que padece inadecuación esencial muchas veces es catalogada con una patología que no tiene no tiene fobia social en otro núcleo social funcionaría muy bien está entre las personas equivocadas esa persona necesita aliento para ponderarle su transparencia su luminiscencia su manera de ver la vida su sensibilidad porque si además de haber sido incomprendidos por el mundo el terapeuta lo que hace es pegarle una nueva etiqueta según el DSM 6 5 4 esa nueva etiqueta en la frente va a ser realmente muy dolorosa a veces hay patologías claro que sí pero cuidado cuidado detrás de la patología inclusive está esa llama de la vela y un la sopober como tantos otros terapeutas la psicología transpersonal busca esa vela yo no soy terapeuta ya hace unos 5 años ahora en 2020 pero toda práctica que yo enseñe como docente a lo que apunta es a cuidar esa vela a que esté transparente la transparencia a que esté transparente la transparencia y a que nuestra atmósfera no quede derruida no permitir que ninguna circunstancia apague eso por lo cual esto que parece frágil puede ser muy fuerte hay gente que hoy vemos en algunas entrevistas que han atravesado campos de concentración y no han perdido su luminescencia nosotros estamos atravesando los rigores de la pandemia la enfermedad las pérdidas el aislamiento el quedarse sin trabajo el estar lejos de seres queridos el perder seres queridos y no poder ir a visitarlos mueran uno de COVID hay todo tipo de sufrimiento detrás de de esa cámara sé que está Ayelen por ejemplo que tiene cáncer y que está haciendo campaña para que la gente done sangre no que le done sangre que done sangre en cualquier país porque por miedo al COVID la gente teme donar y Ayelen Peladite con un cáncer y con una próxima operación y con sus quimios es activista para que la gente done sangre ¿por qué? porque Ayelen suena así suenas así Ayelen y se te ve la vela de acá la china entonces arde saben que Rumi resumió su autobiografía con cuatro palabras ardi ardi y ardi así describió Rumi el poeta persa del que hablaba al principio su autobiografía y del otro lado está Armando que es médico de un país muy pobre que no es este es otro país no importa cuál en donde la corrupción ha hecho que en la ciudad central haya solo una ambulancia no me equivoqué en la ciudad capital haya solo una ambulancia y él está a cargo del 911 y tiene que prometer una ambulancia que nunca va a llegar para que la persona sienta que no está sola y no sabe qué hacer le tocará la ambulancia en el sorteo difícilmente entonces ¿cómo acompaña a esa persona? a que tenga esperanza o a que si está partiendo parta lo más cercana a esa luz lo menos desesperada ella sus familiares entonces ahí hace falta activismo quizá denuncia quizá pero también fortaleza para consolar y fortaleza para estar uno en eje pero estas dos personas que cito con todo amor y cariño y que están allí y que tengo permiso de contar esto son dos raros son dos raros pero no me digan que cuando Armando llora ustedes no querrían abrazar que cuando Ayelen pide sangre para una compañera de quimio no irían a darle un beso en la frente con COVID y todo entonces esa gente rara no encaja en el mundo están locos para el sistema yo también y creo que todos ustedes si hasta altura todavía están escuchando algo les pasa pero bendito sea cristian murti y decía que había que estar muy enfermo para encajar en una sociedad enferma entonces es posible que quienes están protegiendo eso sin saberlo o sabiéndolo o trabajando para que la vida no les apague la llama para estar con otros y entre todos cuidar la llama tener amigos que hagan el camino que ladren en la noche igual que nosotros para buscar el sentido un sentido más grande esas personas es posible que no sean comprendidas por el mundo y acá quiero mostrar una una pequeña metáfora esperen que saco todo el pegote que tengo acá esto del material didáctico yo ya sé que el powerpoint y se podría hacer de otra manera pero a mí me encanta así reprimitivo acorde a la sencillez con la que pretendo vivir hay una metáfora que a mí me encanta y que a lo mejor les va a servir porque si ustedes son extraños o pertenecen a un núcleo en donde hay gente extraña una alumna me ha pintado esta tacita que tiene algo para cubrirla por eso el ruidito y es un amor la metáfora es esta imaginen un mundo un universo no hablemos de la cuarta dimensión para repasar las dos dimensiones son esto cuadrado círculo triángulo ¿sí? ¿se acuerdan? geometría bueno hasta acá vamos a ir no les voy a preguntar si es un triángulo equilátero y todo eso dos dimensiones y por supuesto esto tiene tres dimensiones de la cuarta no pienso hablar es decir aquí te lo haces y todo eso porque le han puesto la palabra cuántico a tanta cosa que a veces me da un poquito de náuseas entonces no me parece conveniente mientras doy una charla entonces voy a hablar de las dos dimensiones y la tercera imaginen ustedes que existiera tierra plana así dice la antigua metáfora que lo tiene autor y en tierra plana imagínense ustedes todos estos seres de dos dimensiones que los voy a poner así todos ellos fuesen seres como ustedes y yo y en tierra hay un capítulo de los Simpsons de hecho que juega con esto pero salgamos de los Simpsons esto es más simple en tierra plana me voy a permitir una licencia porque supongo que no hay nadie de la realidad en español allí la círcula está casada con el cuadrado sin que eso signifique más que cuadrado práctico la círcula es círcula suele remitir a lo femenino y entre los dos han tenido un niño que es el triángulo y para no complejizar lo podría poner aquí un rombo y etcétera 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 pero vamos a hacerlo de a tres simplemente y esta es la vida el nene va a la escuela imaginemos que es una buena vida es una pareja que se lleva bastante bien hablan entre sí deliberan cómo criar al niño él se ocupa de ciertas cosas ella de ciertas otras han aprendido cómo es vivir a ella le encantan ciertos libros ella es más rara por ahora por ahora para mi metáfora necesito que la círcula sea por ahora medio rara lee ciertas cosas de hecho está acá escuchando esta conferencia podría ser un círculo también claro por supuesto y un día podría ser que estuviese ella meditando o tal vez escuchando cierta música en un concierto como tantas veces me ha pasado o tal vez ante un nacimiento ante una muerte o simplemente o simplemente lúcidamente mirando la belleza yo les pido a todos ustedes que junto conmigo tomemos conciencia de este instante este instante de julio del 2020 cuando sea que vean este video tomemos conciencia de con cuántos estamos del sonido que hay en la casa de ustedes mi presencia en la casa de ustedes ustedes en la mía la conciencia se abre como un diafragma de una cámara de fotos sientan el cuerpo sientan si hay emociones sensaciones y estén tan presentes como puedan como si quisieran no olvidar este instante para siempre conservar para siempre este momento a la círcula sucede que en ese momento en su vida de dos dimensiones aparece que le sucede que esto le sucede le sucede esto que de pronto se da cuenta de que no es una círcula ni un círculo que es una esfera o sea ve la realidad de otra manera se ve a sí misma de otra manera y ve que su esposo no es un cuadrado es un cubo y su hijo no es un triángulo es una pirámide siempre fue así pero no lo sabía tampoco puede ponerlo en palabras porque en tierra plana no se habla de una tercera dimensión y es extasiante ver eso y también se pregunta ¿no me estaré volviendo loca? no está viendo un poco más nítidamente otro plano de la realidad desde allí hay otro sentido que siendo plana siendo solo un círculo no puede ver aquí cobra otra dimensión decimos lingüísticamente ahora bien ¿qué va a pasar? ese estado va a cesar en ese estado puede volver a escuchar su música sabe quién es a qué vino qué necesita cuando vuelve a hacer círculo circula eso ya queda olvidado pero no del todo ¿ven? queda un poquito diferente no queda plana plana como el resto no puede volver a ser como era pero cómo le va a explicar a su marido mira vos en realidad no sos como sos o como crees que sos o lo que yo yo te di es como si fueras no hay palabras para explicarlo y su marido dice vos estás rara desde que ves esa mujer que da conferencias estás rara desde que y el hijo triángulo como está haciendo yoga dice mira yo no viví lo que mamá dice pero la profesora habla parecido porque es adolescente él la profesora habla parecido o sea que somos más de lo que nos damos cuenta pero eso a eso no llegamos con el intelecto y hay prácticas para eso y yo estoy tratando de practicar papá y a lo mejor él como los ama escucha y empieza a practicar y empieza a comprender eso que los antiguos decían de esto que era inefable ¿por qué? de cuando la H se pronunciaba como F porque no se puede famlar de eso uno quiere hablar pero no encuentra las palabras ¿por qué? porque quien no vivió eso quien no vivió ese estado ampliado de conciencia experimenta que es una locura o que no se entiende o que el otro se quiere hacer el interesante o que es raro y no simplemente está viendo otras cosas otras cosas lo voy a procurar explicar de otra manera más y acá se me hizo otro pegote yo le llamé a esto de no encajar en el mundo complejo de inadecuación esencial así lo presento en los congresos académicos en las universidades en los congresos complejo de inadecuación esencial ¿qué quiere decir esto? que la esencia busca encajar en el mundo porque no quedó sellada por allí se infiltró por allí algo no se cerró o la vida hizo un tajo o hizo varios o el dolor o logró liberar a su esencia a fuerza de trabajo sobre sí y su traela sabe que es volverse cada vez más libre y convierte el tajo de la vida en un paso más hacia la libertad hasta que esto sea como cuando nació hay personas así la persona más así que yo conozco de un lado hay dos personas así tres dos personas del ámbito del trabajo sobre sí que entiendo que han llegado a la desnudez total a ser totalmente esto que es esto ¿no? Brother David sin ningún fanatismo Brother David para mí es la persona más sabia y más iluminada que yo haya visto y he visto muchos maestros y he visto muchos sabios y demás pero aun cuando callan allí hay algo que es sólido transparente y radiante Mathieu Ricard y del otro lado y del otro lado del otro lado Mathieu Ricard monje biólogo molecular es eso también y yo lo he sentido sin idealizaciones conozco los falsos maestros ya para eso sí tengo buen ojo y soy una plaga es una pandemia peor que el coronavirus porque cuando te contagia encima te crees que estás fenómeno que estás fantástico quise decir en argentino fenómeno y en el otro extremo digo quien no tuvo herramientas para trabajar sobre sí diría que mi madre Eugenia Tonsky que a partir del dolor de orfanar siendo tan pequeñita de seis meses de tener tanto dolor si quieren después la googlean Eugenia Tonsky ella fue encontrando el camino de volverse transparente y mamá atrae gente como esta vela si la dejara sola atraería mariposas en la noche de hecho Psyqué es un nombre griego que responde a un tipo de mariposa propia de Grecia de la noche es una mariposa de la noche que tiene por condición que cuando ve una luz va hacia la luz y va con tanta pasión diríamos que se inmola si hace falta llena el núcleo del fuego la psique nuestra está llamada a ir hacia lo trascendente hacia el sentido y lo encontramos ejerciendo el altruismo lo encontramos sonriendo con el otro lo encontramos acompañando al sufrir al otro o dejándonos acompañar en el sufrimiento lo encontramos haciendo una tarea juntos lo encontramos cuando nos metemos para adentro y sundeamos a veces a través del arte a través del silencio a través de los maestros animales que nos despiertan esta transparencia y esta desnudez ese niño ese niño que tenemos adentro en la se me cayó mi material didáctico en la psicología transpersonal lo que se dice es que podemos ponerlo de este lado pero no sé cómo se va a ver mejor quizás de este lado se va a ver mejor voy a tomar esto y lo voy a apoyar así lo que se dice es que las personas nacemos con distintos niveles de conciencia ¿qué es un nivel de conciencia? permítanme desplegar esto esto así es una consideremos los niveles de conciencia como una espiral estoy buscando que el fondo oscuro sea más propicio para lo que quiero explicar una espiral las personas nacemos en una de las vueltas de espiral y en una vuelta de espiral más arriba o más abajo se comprende la vida de modo diferente la búsqueda de sentido es sentir que tenemos que ir hacia arriba y que de algún modo estamos sostenidos estamos sostenidos por otros que han buscado ese camino y quien está más arriba con frecuencia no es comprendido por quien todavía no ha podido subir ese tramo del camino y el que está más arriba tiene que cuidarse del orgullo de la soberbia de su ego pero tenemos que saber que cuando un niño nace a veces inclusive está por encima del nivel de conciencia de sus padres de su familia otras veces en una pareja o en una amistad se inicia en un nivel de conciencia pero luego no hay conversación posible porque el otro se ha quedado hablando de los modelos de auto o de ropa y para esta persona el tema es cómo acompañar en el buen morir por ejemplo o de qué manera el cerebro funciona cuando uno está en silencio y se siente en paz o cómo llevarse mejor consigo mismo cómo cambiar su propia vida la inadecuación esencial hace que entonces si yo pliego esto permitan ahora esta edición esto es lo que está abajo ok esto hay mucho más gente abajo hay mucha más gente abajo en este mundo es así no sé cómo serán otros planetas pero hay mucha más gente imbuida en la ignorancia porque al sistema le interesó en cualquier tipo de ignorancia inclusive en una instrucción universitaria que apague la llama o en la ignorancia de todo no tengas agua no tengas ropa no tengas alimento o sea privar al otro de todo inclusive de un cerebro porque si no hay alimentación no hay cerebro el sistema conserva abajo lo que está abajo haciendo ruido como esa moto todo haciendo ruido y como dice la negra Sosa cantando a Charlie García no puedes ser feliz con tanta gente hablando hablando a tu alrededor la persona que padece una adecuación esencial anda por acá arriba no se iluminó como un budo un cristo que debe estar acá arriba y tampoco está del todo dormido como el que está acá abajo anda ahí en el medio y lo que necesita es recordar que no está solo necesita encontrarse con otros necesita aprender a discernir cómo trabajar sobre sí y necesita recuperar su propio sonido Soros decía que si uno no puede marchar al mismo ritmo que la mayoría uno debe escuchar el propio sonido el propio tambor decía él y marchar y marchar al propio ritmo aunque sea más lento es necesario parar y escuchar la pandemia nos ha obligado a parar nos ha puesto grandes desafíos esos desafíos pueden darnos la posibilidad de recobrar eso de recobrar el sentido de quiénes somos qué buscamos de encontrarnos como lo estamos haciendo aquí ahora ustedes y yo para poder reflexionar sobre esto y no quiero olvidarme de decir lo siguiente la persona que está todavía un poco cubierta de toda esa pasta vieron al principio que asoma un pedacito de la esencia un pedacito de ese cristal se siente que está fallada que es un fraude que es insuficiente que no encaja porque está mal ser como es eso es la inadecuación esencial superar ese complejo es autorizarse a ser diferente las personas que ustedes aman o amaron las que les inspiran o les han inspirado inclusive a lo largo de siglos por sus escritos por su música ¿ustedes creen que esa gente encajaba en el mundo? Van Gogh encajaba en el mundo baja encajaba en su época por favor no encajen encajemos entre nosotros no de un modo sectario la persona que renuncia a encajar del modo condicionado al que le obliga el sistema acepta como a Yelen tomar una causa de convidar como hizo alguna vez Brother David ojalá yo pudiera hacerlo yo no soy Brother David claro pero que ustedes pudieran encender su velita allí como hizo una vez el candle más en Bariloche en que estábamos muchos cada uno con una vela y lo que él dijo es que la vela esa es la vida el amor la esencia de la vida y que a medida que se da a sí misma ir encendiendo las velas de todos se multiplica en vez de agotarse y se multiplica no solo dijo porque todos ustedes ahora tienen sus velas encendidas sino porque esas velas se replican a través de los dos ojos hay tres velas por persona miren al de enfrente miren a todos cuántas velas hay encendidas entonces la vela de cada uno de nosotros la esencia de cada uno de nosotros si aceptamos la bendición de no encajar en el mundo deja de haber conflicto deja de haber auto odio deja de haber auto odio y empieza a haber un autocuidado consciente para que a esto nada lo rompa nada lo mansille nada lo humille nada lo use porque una cosa es darse y otra cosa es que te usen démonos pidimos a eso nadie vino solamente para sí cerraría diciendo dos cosas yo pensaba el otro día para qué vine yo a veces digo yo vine a hacer lío lo cual es cierto pero básicamente me doy cuenta de que creo que vine a traer consuelo y esperanza y como trabajé de 16 cosas antes de ser psicóloga porque trabajo desde los 14 13, 14 años creo que siempre mi propósito fue dar consuelo y esperanza si fuera cocinera que lo he sido procuraría con la comida dar consuelo y esperanza no un consuelo tonto no una esperanza vana en este momento el consuelo es que somos muchos y la esperanza es que entre todos podemos hacer algo que es convertir este mundo en lo que necesitas ser para seguir adelante doy gracias a ustedes por estar aquí dejen luego sus mensajes voy a leerlos a todísimos cuéntenme desde donde están que les pasa que les pasa con este tema porque han estado aquí que les tocó y quiero agradecer redundando a vivir agradecidos creo que allí va el perfume vivir agradecidos es un lugar que ayuda a que encendamos nuestra propia luz de hecho hay si quieren entrar al sitio web el propósito de encender una vela juntos todos los días para dar gracias para reconocer para parar la mecanicidad de la vida para poder seguir adelante con más lucidez con más conciencia y para armar redes estar juntos este espacio se sostiene con muchos colaboradores algunos colaboramos de esta manera vengan un ratito pero es tanto lo que da vivir agradecidos les invito a entrar a la web allí van a ver libros van a ver cursos van a ver muchísimos material gratuito videos una película que hicimos en el sur van a encontrar también que se están abriendo nuevos canales de transmisión y nuevas maneras de colaborar es un lugar sano es el lugar donde yo elijo estar además del centro transpersonal de Buenos Aires que es mi casa mi segunda casa es este este lugar y en este lugar yo les invito a que cada uno haga su esfuerzo por sostener viva la vela y que si soplan la vela como cuando cumplimos años sea simplemente para eso para cumplir ¿qué será cumplir años? tal vez es cumplir un propósito cada vez un poquito más una vueltita más una vueltita más somos como si fuéramos mariquitas o vaquitas de San Antonio esas coloraditas con pintitas subiendo todos todos o como luciérnagas si quieren la luz se nos enciende se nos apaga se nos enciende se nos apaga a veces retrocedemos tengámonos paciencia estemos juntos estemos juntos gracias gracias a todos ustedes gracias vivir agradecidos por generar este momento lesgemos etalus y a perfume hasta la próxima gracias a todos gracias a todos